Una ferretería ecuatoriana, la clientela normal de todos los días. Campesinos que van hasta el almacén Río Frío en Tulcán a comprar herramientas, cachivaches para el trabajo, anzuelos, cuchillos, machetes o velas. Sin embargo, detrás de la inocente y bucólica apariencia de este comercio, se esconde un negocio tan peligroso como Próspero. Aquí terroristas de la guerrilla y el narcotráfico colombiano pueden comprar dinamita o cualquier tipo de explosivo. El único límite es la capacidad económica del comprador. En estos pueblos del Ecuador, comprar explosivos para fabricar carros bombas o volar oleoductos es un juego de niños. Hasta aquí llegó NTC para mostrarles a ustedes una situación pública y evidente en donde los únicos ciegos son los miembros de los organismos de seguridad ecuatorianos. ¿Ves que necesito una dinamita poquita? La tengo en chico. ¿Cuánto lo tengo? Pues poquito de la chiquita, yo necesito, me traer como unos 10 de la de 60 de la chiquita. Bien, ¿tacito? El vendedor es el hijo de Julio Río Frío, un anciano que ya no se molesta en atender el negocio personalmente. Su fama se extiende de Medellín al Catatumbo. Guerrilleros y narcotraficantes se han surtido de sus servicios y de los de otros vendedores ecuatorianos, que a cambio de algo menos de 2.000 pesos entregan un taco de dinamita, si el comprador está interesado en pequeñas cantidades o aún más barato si se negocia a gran escala. Todo esto frente al patrullaje del ejército ecuatoriano. Todo el mundo en estos pueblos sabe quién vende la dinamita, militar o industrial, y cómo comprarla. Estamos en la esquina del parque, ¿no? Pasa el parque, una cuadra recta. Conversan y dicen de dónde puedo conseguir municiones y los mandan allá. Entonces, eso va a clavar. Este es el culminante. A partir del cierre de la negociación, los riesgos corren por cuenta del comprador. Si se mueven grandes cantidades, las rutas son un poco más sigilosas, pero con estos 14 tacos, bastó una cobija típica para camuflar y pasar todos los retenes del ejército y de la policía militar aduanera, que por muy pocos sucres, siempre está dispuesta a tener la vista gorda. Así, a pie o en vehículos colectivos, llegamos sin ningún problema hasta la frontera con Colombia. Acabamos de cruzar el puente internacional de Rumichaca. Después de haber pasado dos retenes del ejército ecuatoriano sin que nos hayan requisado. Esa fue una investigación como todas las que siempre hizo NTC y las que hace Noticias Sur. Buscando pruebas, buscando evidencias sobre una cosa tan crítica como era que se usara el dinamita ecuatoriana en los carros bombas que estaba poniendo Pablo Escobar. Entramos al país, 14 tacos de dinamita, con lo que se puede dinamitar el oleoducto, cualquiera de los oleoductos del país. Incluso una casa de dos pisos. Esta es la dinamita. Dinamita amoniacal, al 90% de TNT. El 10% restante es tierra diatomea, una de las dinamitas más peligrosas del mundo. En la primera guarnición militar colombiana, el grupo de caballería José María Cabal de Ipiales entregamos los explosivos. Queda plenamente comprobado que Colombia está sola en la lucha contra la guerrilla y el narcotráfico. Esas pruebas se las entregamos al gobierno del Ecuador y al gobierno de Colombia. Sin embargo, no pasó nada.